Las mejores estrategias para hacer que ese acuerdo, esa negociación, ese proceso de discusión resulte está acá. Te voy a mostrar cómo vas a poder obtener mejores acuerdos con los mismos conocimientos que ya tenés de mi libro, Nunca temas negociar. Esto es la práctica. Mucha gente se olvida de estos detalles. Te voy a mostrar estos detalles. Muchos de estos están acá en mi libro. Pero déjame que te muestre esto. Déjame que te muestre cuál es la forma de realmente usar estrategias que funcionan. Por ejemplo, la número uno es la estrategia de target prospect. Yo tengo esta estrategia. Yo hago el target a los influencers, pero no te voy a explicar esa todavía. Espera hasta el final. Lo voy a poner al final porque necesito mostrarte un par de cosas. Pero cuando veas esa estrategia, te vas a dar cuenta el poder que tiene y cómo tus resultados van a mejorar muchísimo. ¿Por qué lo quiero dar después? Porque te vas a dar cuenta las cosas que te voy a dar, te van a orientar, te van a dar la plataforma, la base que necesitamos para poder absorber esto. Es muy poderosa. Es la mejor estrategia que yo he usado acá en Estados Unidos. Una y otra vez. La seguimos usando. Lo hacemos siempre. Lo uso con mi secretaria, lo uso con todo el mundo. Bueno, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Bueno, avancemos en esto y en otro. Siempre se destraba con target prospect. La segunda estrategia es el 5-3. Yo quiero que obtengas 5 personas en 3 plataformas. Pasa y contacta 5 personas que de alguna forma ponen un comentario, 5 personas al día. Un comentario en su web, un comentario en esto, un comentario en esto, algo, un comentario, un contacto, un texto, un Whatsapp en 5 plataformas. ¿Quieres usar Whatsapp? Hace 5 personas. ¿Cómo andas? Espero que todo va bien. ¿Quieres usar Facebook? Hace 5 personas. Instagram, 5 personas. Utiliza y empieza a trabajar. Pero cuidado, al principio no hagas 5-3. Hace 3 personas en 2 plataformas. Agarra ese ritmo. Agarra el ritmo. Usted va a dar cuenta del poder que va a tener esto. Cómo te va a conectar con mucha otra gente y vas a empezar a entender el poder del networking. Comenta en su post. Felicitalo por algo. Felicitalo por esto, por lo otro. Uno siempre tiene algo por lo cual uno lo mira y dice esto. El feliz cumpleaños. Ayudalo a que promueve algo. ¿Está promoviendo algo? ¿Está comentando? Decirle, che, qué buena idea que hace con lo otro. Comparte lo que él comparte. Ayudalo en esa persona. Y busca, busca que la persona se dé cuenta de que vos estás interesado. Siempre no nos olvidemos que para ser interesante tenemos que estar interesados en el otro. Es la mejor forma de que el otro se dé cuenta de que somos interesantes. Entonces, busca y suscríbete acá. Escríbeme. Poneme qué otras cosas te gustarían. Porque estas estrategias son fundamentales. Entonces, hace, empieza, no con una mentalidad víctima. No la mentalidad víctima de decir, oh, nadie me escribe, nadie esto. No, no, no. Tenemos que empezar con una mentalidad positiva. Y acá te hablo. En mi libro, Nunca temas negocios, los 3 primeros capítulos, te hablo de esa mentalidad de una persona que hace negocios. Porque para hacer negocios, tenemos que ser buenos negociadores. Tenemos que negociar, tenemos que persuadir, tenemos que influenciar. Yo tenía un jefe, su nombre es Jesús Peón. Era el CEO de la Renault Argentina. Y él me decía, voy a construir una casa sin ventanas. Porque entonces cuando cierro la puerta, yo sé que Pablo no se me mete. Y lo decía en broma, pero que lo que era, era que siempre hay alguna forma de conectar, de llegar a la persona. A través de alguien o a través de los social media. Porque no me hace falta entrar a la casa, pero puedo ir a hacer el Google y verlo en Instagram, verlo en Facebook, verlo en algún grupo. Entonces, empezar a generar eso con la gente que realmente te interesaría que algún día ellos si te ayudan, ellos tengan una interacción con vos. No te olvides de esto. Esto es fuertísimo. 5-3. Si lo haces durante tres meses, escríbeme. Yo quiero hacer una reunión uno a uno con vos. Quiero escuchar cuál fue tu experiencia. Quiero escuchar, quieres ganar más clientes. Y bueno, ¿qué estás buscando? Anda, ya sé. Y vamos a la tercera. No estés disponible todo el tiempo. Es un poco difícil. Hay una cosa que tenemos que manejar bien. Esa disponibilidad genera que la gente no te valora. Cuando yo salgo a las reuniones, apago el teléfono por 40 minutos. Vos no me podés llamar. Apago el teléfono. Y pienso en la reunión. Pienso lo primero que lo tengo que hacer. Pienso en esto. Llamo. Digo que estoy yendo a tal lado, pero lo apago. Para que si mi cliente me llame, le dé ocupado. Y si me quiere contactar, se va a dar cuenta que no. Que no puede. Y yo lo voy a llamar después. Pero yo estoy generando y estoy pensando en valor. El concepto es simple. No estés tan disponible. Hacete un poco difícil para generar valor y te vas a dar cuenta de por qué estamos trabajando en esto. Acuérdate. Busca este libro. Nunca temas negociar. Nunca temas negociar. Está en Amazon. Búscalo. Es fantástico. Tenemos reuniones. Y acá adentro hay un curso especial, único para la gente que no tiene el libro. No te olvides. Tenés que leerlo. Tenés que verlo. Y ahora vamos al uno. Target Prospect. Esto vale muchísimo. Esta es la mejor estrategia que yo he tenido en mi vida. Lo que yo quiero que vos hagas es que vos busques ese target que estamos hablando. El Target Prospect. Ese influencer. Yo quiero que vos busques ese influencer y que vos mires alrededor de ese influencer. ¿Quiénes tienen? ¿Quién es el abogado? ¿Quién es el contador? ¿Quién es el peluquero? ¿A dónde toma café? ¿A dónde toma? Quiero que vos mires eso alrededor de esta persona. Yo tenía una persona que era un influencer y sabía que él tomaba café los domingos. Le gustaba llevar a sus hijas a este lugar. Una persona muy influencer, un CEO de una empresa muy grande, aquí en Estados Unidos. Y yo me iba a leer con mi computadora a ese café. Yo tenía que manejar 35 minutos. Y la proximidad estaba ahí. Él me conocía. ¿Sí? ¿Qué hace? No. Estaba en una reunión que teníamos que juntarnos y... Ok. Entonces nos ve. No, no. Entonces me vio varias veces. Yo ya era algo conocido para él. Hola, le decía la hija. Que esto, que lo otro. Pero empecé esa relación con él que después nos llevó a que él personalmente ayude a la asociación de hispanos latinos en Pittsburgh, a generar un evento enorme. Y generó él, generó el banco más grande aquí en Pittsburgh, que el CEO diga a otra persona, ayude a la asociación de latinos en Pittsburgh. Fue esa conexión. Esa conexión. ¿Por qué? Porque es el target prospect. Yo sabía, sabía dónde estaba, qué es lo otro. Y yo sabía que esa persona, cuando vea que yo estoy haciendo el bien para la comunidad. Cuando vea que yo estoy acá, él está ahí y podemos convivir. Nunca lo molesté. Nunca le dije, ché, ché. Necesito hablar con vos. Para nada. Oh, así. Así nada más. Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? No. Oh, qué bárbaro. Chau, chau. Oh, esa es tu hija. Ah, mira qué bien. Oh, qué bárbaro. Nada más. Nada más. Acordate. Acordate. Target prospect. No puedes tener 100 targets prospect. Tienes que tener un grupo. Puedes tener 20. Puedes tener 10 targets prospect. Y empezás a trabajar. Empezás a ver abogados, contadores, médicos. Los hijos, ¿no? Los hijos, los vecinos. Empezás a trabajar y empezás a hacerte conocer. ¿Por qué? Porque esa persona te va a ayudar a cerrar mejores acuerdos. Con este banco. Con este banco. Nosotros hicimos más de 40 a 80 millones de dólares en créditos para distintos clientes nuestros. ¿Por qué? Porque sabían que de alguna forma el CEO dio el mandato de que ayúdenlo a Pablo. ¿O no? Entonces, quiero que estés presente en esto y quiero que lo veas. Porque te va a ayudar en tu próxima negociación. Y para esto, anda a ver el otro video que están las tres estrategias. Y fíjate cómo la empática y historia persuasiva, este proceso, te va a ayudar. Seguí un proceso en toda negociación. No sigas los resultados. Seguí el proceso. Como te estoy diciendo, target 5-3 y agarra y no seas tan disponible. Pero estate en contacto. Esto es muy, muy importante. Vamos ya mismo a ver otro video.